Machacando voy, machacando voy, machacando voy con el tiempo apuesta Machacando voy, nada me cuesta, machacando voy, machacando voy No me quejo de la vida, ni tampoco de mis años No importan los insabores, ni los tristes desengaños Tengo los retornos dulces, que iluminan mi existencia Tengo paz, tengo alegría, tranquilidad y conciencia Machacando voy con el tiempo apuesta, machacando voy y nada me cuesta Machacando voy, machacando voy Machacando, machacando, la vida me lo enseña Machacando voy, machacando voy Que poco a poco hay mucha paciencia, siempre la vida te recompensa Machacando voy, tú lo sabes bien Machacando voy De Chilacuba ya se está hablando, que proyección ahí viene pegando Machacando voy ¿Cómo pega? Machacando voy Y si usted quiere, vamos a gozar, que machacando te va a bailar Machacando voy ¿Verdad que sí? ¿Aquí llegó? Machacando voy ¿Aquí llegó el sabor? Machacando voy 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 Machacando voy, dando sabor rico pa' ti Machacando voy, y también traigo a Gabriel Machacando voy, te las congres el rey Machacando voy, y si al saxo le das el Machacando voy, ella sabe lo que es Machacando voy, también te tengo ador Machacando voy, acompañando el tumbao Machacando voy, que viene tocando tu ya Machacando voy, machacando está pegando Machacando voy, y como pega Machacando voy, machacando, machacando Machacando voy, lo que llegarás pa' ti Machacando voy, y ya comienza lo mismo Machacando voy, que también canta pa' ti Machacando voy, y que me den buena nota Machacando voy, y los baños ya la mía Machacando voy, que en el tiempo se mantenga Machacando voy, y lo hace va en su timba Machacando voy, para acabar machacando Machacando voy, de manera señorial Machacando voy, mira que rico va ¡Vaya, vayá! 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 ¡Vaya, vayá!